Desde el ex convento de Santo Domingo de Chiapa de Corzo, el gobernador Rutilio Escandón reconoció el talento artístico de las y los artesanos chiapanecos y resaltó la importancia de preservar la cultura milenaria de los pueblos. Chiapas se conoce y viene no solamente en el ámbito nacional, sino a nivel internacional, precisamente por su cultura, por su trabajo. Y aquí en Chiapas de Corzo es una ciudad, es un municipio emblemático. Durante la premiación de los concursos de laca, máscara tradicional, talla en madera y bordado e indumentaria tradicional 2020, el mandatario también inauguró el Museo Franco Lázaro Gómez, un espacio para las y los creadores que mantendrán la expoventa de todas las piezas participantes. Acompañado de la directora de Operaciones y Proyectos Integrales para Artesanías del Consejo Nacional para las Culturas y las Artes, los galardones y felicitó a todos los ganadores por poner en alto el pueblo de Chiapas y fortalecer, a través de su creatividad, a sus comunidades, municipios y al Estado. Como bien se expresaba aquí, no son los años del concurso, es toda esa tradición milenaria de la que nosotros venimos, es toda esa historia ancestral que se mantiene gracias al trabajo de ustedes. Es muy importante, fundamental que no se pierda toda esta tradición, todos estos colores, todo este folclor. Esto tiene que llevarnos a detonar otras actividades, no necesariamente en recursos, pero sí en capacitación, sí en materia prima, sí en difusión, sí en acopio. Como ven, estos concursos nos dan mucho más trabajo, lo cual celebramos, porque nos permite hacer nuestro trabajo, seguir fortaleciendo. Y para disfrute de los visitantes, la exhibición de las piezas estará abierta de forma gratuita al público en general hasta el 2 de febrero, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Alfredo Gómez, 10 Noticias. Gracias. 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 Gracias.